Hola amigos, espero se encuentren súper bien el día de hoy, miren lo que tengo aquí, un rico pescado, este pescado se llama macarella Macarella, así es el nombre de este pescado y este pescado es para hacer forrado, así que el día de hoy vamos a hacer este rico pescadote forrado Pues van a aprender a hacer pescado forrado muchachos Y lo tenemos, está bien grande, ¿sabes cuánto doy por este pescado? ¿Cuánto diste? Trece dólares Trece dólares al padreño Está caro porque ya viene la semana santa y se va a poner más caro ¿Antes valía ese siete dólares? Si, por ahí así es caro porque es buen pescado y viene bien cargoso Carnoso Entonces aquí tenemos el pescado, lo voy a proceder a cortar y tenemos huevos porque vamos a hacer pescado forrado Entonces ahí les vamos a enseñar después cómo nos queda ¿Ya has hecho dos pescados forrados? Si, ya he hecho varias veces Vale